¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal LEDLUF32 Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy os voy a estar enseñando a cómo subir vuestros mapas a MCPDL como hicimos en el anterior episodio, solo que en vez de hacerlo en PC hoy lo vamos a hacer en móvil. Este es un vídeo de mi curso de cómo ganar dinero con Minecraft que os lo voy a dejar por aquí arriba. Inicialmente pues evidentemente necesitamos un mapa yo he creado uno random y las aplicaciones que estamos viendo el explorador de archivos, Mediafire y si no queréis Mediafire pues me gano entonces abrimos el explorador de archivos que lo vais a tener abajo en la descripción para descargar entonces se nos va a abrir directamente aquí, entonces lo que nosotros haremos será abrir la carpeta Games le vamos a com.mojan que sería Minecraft y nos vamos a Minecraft Walls o lo que nosotros queramos si queremos un texture pack o lo que sea, Minecraft Walls en este caso y aquí tendríamos nuestro mundo, entonces lo que hacemos es seleccionarlo, tres puntitos y comprimir lo comprimimos en un archivo zip y una vez lo tenemos lo seleccionamos y le damos a mover a buscamos download y lo subimos aquí, básicamente pues porque es la más segura entonces le damos para atrás, para atrás otra vez hasta llegar a download y aquí lo tenemos lo seleccionamos y le damos a renombrar donde nosotros cambiaremos aquí la extensión que en vez de .zip va a ser mcworld. Entonces a partir de aquí ya todo está chupado en teoría si tenéis Mediafire y tenéis la cuenta iniciada va a estar muy fácil porque lo que hacemos es seleccionar el archivo mcworld y le damos a los tres puntitos compartir y Mediafire le damos a permitir y lo subiríamos directamente y como veis ya lo hemos movido ¿de acuerdo? a ver si nos vamos a Mediafire, lo tenemos aquí, tenemos aquí el mundo gente GG, ahora haremos lo mismo que en el episodio interior que es ir a mcpdl.com, loguearnos y subir nuestro mapa de pana que bueno si no sabéis pues os dejo el link del anterior vídeo que al fin y al cabo es lo mismo pero bueno es súper intuitivo. Y pues hasta aquí este tutorial de cómo subir tus mapas a internet la verdad es que lo hemos hecho súper fácil, espero que os sea útil y bueno quiero decir que el curso de cómo ganar dinero ya está dando resultados vale, ya hay gente que ha ganado más de dos dólares, lo diréis vaya mierda, bueno, es un avance vale, ya veréis que poco a poco vais a ser cada vez más los que consigáis ese tipo de cifras y bueno simplemente informaros pues porque estoy orgulloso ¿no? que ha habido una persona que ya ha puesto en práctica literalmente solo uno de los muchos vídeos que voy a hacer en un futuro, así que ya he ganado dinero ¿no? así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo gente, os quiero, chao